El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del altismo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo más maravilloso es saber que precisamente esos momentos de incapacidad total, donde se manifiesta nuestra profunda debilidad humana y carencia de toda fuerza, es cuando podemos ser testigos del poder de Dios. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial, tenemos confianza plena en los momentos difíciles que al final Él nos dará la victoria. Para superar cualquier prueba o adversidad, no tenemos otro camino que buscar fervientemente al Señor en oración, y con la certeza que Él vendrá en nuestra ayuda. Los que viven por fe disfrutan de tiempos tranquilos y descansan en el poder y el amor de Dios, en tiempo de crisis e intranquilidad. Como dice Ecclesiastes 7.14, En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Nosotros también somos llamados a poner nuestra confianza en Dios y a esperar de su mano lo mejor. Solo Dios nos ayuda a superar las pruebas y adversidades que vivimos. Somos sus hijos, y Él nos ama y siempre cumplirá su propósito de amor en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da la fuerza y la fortaleza necesaria para salir victoriosos de cualquier padecimiento. Querido amigo, le invito a que deje entrar a su corazón la fe y la esperanza en la ayuda de Dios y comience a confiar en que Él tiene cuidado de su vida. Póngase en las manos del Señor, habitar cada día a la sombra del Omnipotente. No hay otro refugio, no hay otra opción más que Él. Haz esta oración conmigo y encomendemos este día en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, he sido testigo de tu poder en muchas oportunidades. Estoy seguro que si permanezco en ti y pongo por obra tu palabra, tu protección va a estar sobre mi vida y la de mi familia. Decido morar en este día bajo la sombra del Omnipotente, pues nada me faltará a tu lado. No hay mejor refugio que tú, contigo estoy confiado. La oración se ha convertido para mí en ayuda y respuesta segura y me lleva a experimentar que cuando más débil me siento, más fuerte soy en ti. Padre bueno, inclina tu oído y escucha nuestra oración. Solo tú puedes vivificarme. Extiende tu mano de amor y renuévame. Necesito cada día experimentar tu amor para vivir una vida sobrenatural. Gracias te doy, mi amado Señor, por este nuevo amanecer, porque me das de nuevo la oportunidad de despertar, de sentir que es una bendición profunda este regalo de la vida, porque sé que en ella está la esperanza de tu amor que todos los días me alimenta. Gracias por todo lo que hoy tengo. Hoy quiero agradecerte, Señor, no solo mis logros materiales, económicos o profesionales, sino todos y cada uno de los instantes que he recibido de ti, mi familia, mis amigos y cada detalle que hace que los días se conviertan en el reto especial de ser feliz. Por eso pongo en tus preciosas manos, mi Señor, los proyectos que anhelo alcanzar, mis pensamientos y todo lo que podré construir en este día. Tu palabra dice, Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Gracias infinitas, Dios mío, por evidenciar tu gran amor en esta mañana, cuando puedo sentir que estás a mi lado y que lo harás durante todo este día. Gracias, mi Señor, reconozco que todo lo bueno que tengo proviene de tu mano. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y de las crisis, como tú estás allí para reconfortarnos y traer paz en medio de esas circunstancias adversas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy puedo comprender que la paz que tú nos das no depende de circunstancias externas. Depende de tu Espíritu Santo que mora en mi interior. Gracias, Señor, porque solo tu palabra te bastó para crear el universo y poner fin al caos que reinaba en un principio. Eso, Señor, confío en tu palabra que tiene el poder de transformar mi situación adversa. Da tu palabra y todo lo que esté funcionando mal en mis circunstancias cambiará. Gracias, Señor, porque tú me prometes en tu palabra que aunque tenga graves problemas, tú siempre estarás conmigo, cruzaré ríos y no me ahogaré, caminaré en el fuego y no me quemaré. Isaías 4, 3, 2 Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Te amo, Señor, te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Eres mi dulce refugio en medio de las tormentas de la vida. Tú me alientas en medio de los problemas, sustentas con tu palabra y con tu amor para que mi fe no desfallezca. Hoy levanto mis manos al cielo y me presento ante ti, Señor, para recibir de ti fuerza y ánimo, salud, prosperidad y bendición. Hoy enfoco mi mirada no en las circunstancias, no en los problemas, sino en ti, mi Señor. Tú eres más grande que cualquier problema. Eres más grande que cualquier necesidad. Eres mi sustentador. Llena hoy mi corazón con tu presencia, con tu alegría, paz eterna, y permíteme disfrutar de este día sabiendo que tú tienes cuidado de mí. Y que aunque el panorama esté gris y haya gigantes a mi alrededor, con tu ayuda, Señor, venceré. Y eso mismo que hoy me preocupaba al vencerlo, será el trampolín para alcanzar mayores bendiciones que tú tienes preparadas para los que te buscan. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que por nada debemos estar afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pongo en tus manos este día, Señor, y declaro sobre mi vida qué cosas buenas vendrán para mí, porque tú estarás conmigo. Amén. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande a oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, apoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito Padre Celestial, Dios grande y misericordioso, Padre Santo, Dios de la gloria, hoy quiero primeramente a ti agradecerte por todas las bendiciones que permitas en mi vida y por todo ese amor infinito que me profesas a pesar de mis errores. Gracias Señor por regalarme la oportunidad de compartir con mis seres queridos cada día. Gracias Padre maravilloso por tu bondad y comprensión. Porque tú eres nuestro Rey de Reyes, el agua que el Señor de señores y solo tú eres grande y poderoso. Exalto tu nombre, los que yo te alabo y te bendigo. Dios piadoso y compasivo, digno de honrar y glorificar. Eres tú, eres tú Dios, bendito eres. Te alabamos por tantas y tan incontables veces en las que tu amor se ha mostrado actuando en nuestras vidas. Bendito y alabado eres tú, Dios maravilloso. la honra y la gloria solo por ti. Gracias Señor por regalarme este nuevo día y sé que en este día me regalas tu bendición y me das una nueva oportunidad de construir mi proyecto de vida y mi felicidad. Gracias Señor de los cielos, porque me das una familia hermosa, pero que, aunque con dificultades y limitaciones, imperfecta como todas, es la mía. Es la que tú me regalaste y la que, en tu nombre, voy a sacar adelante. En la que he descubierto el amor, en la que me encuentro seguro, en la que encontré cariño sincero. Y todo esto es obra de tu palabra. Muéstrame tu grandeza, Rey de la gloria. Hoy, Señor, llegamos a ti para pedirte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, derrames bendiciones sobre nuestra vida. Llévame con tu presencia, haz que mi corazón rebose de plenitud. Que tenga deseos inagotables de amarte, de agradecerte con cada palabra y llorar con cada gesto. Y que todos mis hechos sean respaldados por ti. Enséñame a aceptar tu voluntad. Enséñame a entender que tus tiempos son perfectos, Señor, pues tú nunca te equivocas. Padre Santo, solo tú conoces el presente y el futuro. Porque tú eres el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y solo tú sabes el momento adecuado para cada bendición y para cada respuesta a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Y solo tú, amado Dios, conoces nuestra necesidad. Tú conoces mis deudas, mis miserias, mis heridas, mis anhelos y mis sueños. y en esa oportunidad, Dios misericordioso, te pido, Señor, para que dispongas mi corazón y todo en cada situación, para llevar a cabo tu voluntad. Reina, porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Abre los corazones y prepáranos para recibir el gozo de tu amor para siempre. Permítenos, Señor, estar siempre firmes en la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Rey de Reyes, para que me llene de fortaleza, para afrontar todo lo que tú tengas preparado para mí. Quiero ser testimonio de tu amor. Por eso te pido que me alimentes cada día con el pan de tu palabra e inundes mi vida y mi corazón. De confianza en ti. Quiero vivir confiado en tu poder. Saber que todo saldrá conforme a tu voluntad porque soy tuyo. En tus manos está mi vida, lo que soy y lo que tengo. Te lo debo solo a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar cada una de nuestras oraciones. Y sé, Señor, que tu mano ya está en acción en beneficio nuestro y te pedimos para que te manifiestes en nuestra vida. Un ejemplo. Lléname de ti, llenando de espiritualidad, de sabiduría, de ramas sanidad, de ramas bendiciones materiales. Obra con tu poder y tu gloria y sé tú reprendiendo todo aquel que se tienda en contra de nosotros. Libértanos, Dios amado, sé tú rompiendo cada atadura que nos atan. El desespero a la desconfianza se transforma con nuestra vida. Señor, haz que mi fe sea cada día más sólida y constante. Haz que mi corazón nunca dude de tu grandeza, sino que confíe siempre en tu poder y en tu amor y en tu gloria. manifiestate en mi vida y mi existencia cada día. Danos sanidad y liberación. Señor, te pido para que me des un corazón de discípulo. Danos oídos atentos a tus palabras. Regálame el deseo profundo de servirte, de cumplir mis planes, tu misericordia, esa misericordia que cambió mi vida, esa misericordia que me transformó, que tocó mi vida y me permitió conocerte. Y hoy clamo a ti, Señor, y exalto tu nombre, porque tú sostienes mi vida. Tú, que nos das el perdón y sanas nuestras heridas, grande y maravilloso eres tú. Ediste con un soplo fuerzas a nuestro corazón. Bendita tu palabra, Dios misericordioso, que ilumina nuestros pasos y nos conduces por el camino correcto. Mora en la abundancia de mi corazón. Señor, edifica mi vida. Permite un instrumento de tu obra y permíteme sentirme maravillado de tu grandeza. Hazme fuerte y sabio para rechazar las corrientes del mundo. Despójame del pecado y de todo lo que asedia mi vida, de todo lo que quiera separarme de ti. Permíteme, Dios amado, tener siempre mi mirada y mi confianza en ti, porque sé, Señor, que tú compadeces de mis debilidades y tú me fortaleces. Tú renuevas mi fuerza porque tú eres mi ayudador. Tú eres mi socorro, por mi fortaleza y mi roca. Tú me libertas y tú obras con tu poder y tu gloria sobre mí. Padre Santo, Dios grande y poderoso, hoy te reconocemos y ponemos nuestra fe en ti y confiamos en tus caminos que son buenos y perfectos, que nos llenan de gozo mientras esperamos tu respuesta a los anhelos de cada corazón. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los cielos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.